El gap bajista que se dejó Viscofan a finales de octubre en los 42,38 euros domina su evolución técnica del corto plazo. Tras apoyarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, la semana pasada vimos una señal de fortaleza que nos hace pensar en un rebote en su serie de precios. El valor ha conseguido superar la resistencia de los 39,92 euros y parece que busca continuar con las subidas del corto plazo con el objetivo de cubrir dicho gap bajista. Los buenos niveles de acumulación refuerzan el movimiento alcista actual, que podría llevar al título a atacar incluso el nivel clave de los 43,26 euros máximos anuales. La superación de este nivel de precios sería la señal que volvería a dejar a Viscofan en su vida libre. Por abajo, el soporte clave se encuentra en los 37,61 euros mínimos de la consolidación vista.